Bendiciones mis hermanos y hermanas, este es el día que hizo Yehúa. Nos gozaremos y alegraremos en él. ¡Jaleluya! Aquí su hermana Meshia compartiendo la epístola de Yehob, capítulo número 2, también conocido como Santiago. Mis hermanos, no sostengan la fe de nuestro Adón Yehusha HaMeshia con parcialidad. Porque si entra en su asamblea un hombre con anillos de oro en un traje espléndido, y también entra un pobre con vestido androjoso. Y le prestan atención a que está vestido espléndidamente y le dicen, siéntate tú aquí en buen lugar, y al pobre le dicen, quédate allí de pie o siéntate aquí a mis pies. ¿Acaso no han discriminado entre ustedes mismos y han llegado a ser jueces con pensamientos malvados? Escuchen mis amados hermanos, ¿acaso Elohim no ha escogido a los pobres de este mundo, ricos en fe y heredadores del reino cual él prometió a los que le aman a él? Pero ustedes han mostrado menosprecio hacia el pobre, ¿no los oprimen los ricos y los ajastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre por el cual ustedes son llamados? Si en verdad ustedes cumplen la soberana ley conforme a las escrituras, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hace. Pero si muestran parcialidad, cometen pecado, siendo hallados culpables por la Torah como transgresores. Porque cualquiera que guarda la Torah y sin embargo tropieza en un punto es culpable de todo. Porque el quien dijo, no cometerás adulterio, también dijo, no asesinarás. Ahora si no cometen adulterio, pero sí asesinan, se han vuelto transgresores de la Torah. Así hablen y así hagan, como quienes van a ser juzgados por la Torah de la libertad. Porque juicio es sin compasión para aquel quien no ha mostrado compasión. Y compasión triunfa sobre el juicio. Mis hermanos, ¿qué uso es para alguno que diga que tiene fe, pero no tiene obras? Esa fe es incapaz de salvarlo. Y si un hermano o hermana están desnudos y en necesidad de alimento diario, Pero si uno de ustedes le dice, vayan en paz, caliéntese y sáciense, pero no les dan las necesidades para el cuerpo, ¿de qué les sirve? Así también la fe, si no tiene obra en sí misma, está muerta. Pero alguien podría decir, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo. ¿Tú crees que el Elohim es uno? Haces bien, también los demonios creen y tiemblan. Pero ¿quieres saber, oh hombre necio, que la fe sin obra está muerta? ¿No fue Abraham, nuestro padre, declarado justo por sus obras cuando ofreció a Isaac, su hijo, sobre el altar? Puedes ver que la fe actuaba juntamente con sus obras, y por las obras la fe fue perfeccionada. Y las escrituras se cumplieron cuales dicen, Abraham creyó a Elohim y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Elohim. Vean entonces que un hombre es declarado justo por sus obras y no solamente por su fe. De la misma manera, ¿no fue Rahab la ramera también declarada justa por sus obras cuando recibió los mensajeros y los envió por otro camino? Pues así como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obra está muerta. Aquí concluye la epístola del capítulo número 2 de Jacob. Espero que sea de gran bendición. Hasta la próxima. Bendiciones para todos. Bendiciones para todos.